Incendio, incendio en la casa de la señora Eva Acá se incendia la casa de la señora Eva Uy, se está... se está empeorando peor, se está creciendo Entramos en la calle Primero de Mayo, justo en el callejón Guadisol donde hace unos minutos ha ocurrido un incendio en la vivienda en la cual estamos enfocando ya los bomberos están saliendo de la vivienda que se había ocurrido este incendio ya han registrado todo el área ya los vecinos al percatarse de este incendio se han unido para poder apagarlo y lograron apagar el incendio ya cuando los bomberos han llegado ya el incendio ya había estado... ya aplacado Nos encontramos con el Teniente Sarabia que nos va a explicar qué es lo que ha ocurrido con esa vivienda por la cual se ha originado el incendio bueno, buenas noches ante todo el llamado ha sido por un problema al parecer eléctrico ya se ha generado en una habitación de una aproximadamente 15 metros de 15 metros cuadrados ya de un material... cosa más tema chimbrado madera ya desconocemos las causas exactas pero indican al parecer ha sido un problema de cortocircuito lo bueno es que aquí los mismos vecinos han podido reaccionar rápido ya han visto de repente ha habido un par de pintores que han traído una vecina que tiene su negocio cerca y después han podido apagar cosas más el incendio y otros vecinos que también han colaborado con lo que es cosas más echar agua o sofocar el incendio y nosotros desafortunadamente hemos estado con cosas más a deficiencia de piloto hemos tenido que esperar al piloto que llegue ya y nos puede apoyar para venir a asistir a la emergencia hemos hecho lo que es una evaluación y lo que es una remoción porque quedan pocas brasas ya hemos hecho una remoción para poder ya dejar el área libre para que puedan estar tranquilos los mismos que viven en la vivienda ¿este incendio habría causado daños estructurales o al menos ya la casa se encuentra normal? bueno, lo que nos indican es que en el segundo nivel no tienen una estructura todavía ya son ambientes acondicionados en cosas más de madera pero si los daños son las cosas más de los cuales ya ellos mismos tienen que determinar eliminar y poder nuevamente construir su estructura listo, muchas gracias teniente servido, servido bueno, esas fueron las declaraciones del teniente Sarabia quien nos ha informado cómo ha quedado la casa y cuál ha sido la situación por la cual se generó este incendio vamos a ver si podemos hablar con algunos vecinos del lugar que han asistido, como nos dice el teniente han asistido con extintores, con baldes de agua para poder apagar rápidamente este incendio pero como vemos aquí los vecinos se han unido han podido apagar los incendios así con baldes con dos extintores como dice el teniente que han tenido la mano y han podido socorrer a esta vivienda este incendio ha ocurrido aquí en la calle 1º de Mayo justo en el pasaje Guatizola pasaje Guatizola aquí en 1º de Mayo incendio, 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 en la casa de la señora Eda acá se incendia la casa de la señora Eda Uy, se está... se está... se está... empeorando peor se está creciendo en el segundo en el segundo la robbery y en el segundo la en el segundo en el segundo en el segundo en el segundo ¡Gracias!